Caja Rural con las noticias destacadas. La comarca de Andorra, Sierra de Arcos, ha firmado un convenio con el consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón. El objetivo de esta colaboración es financiar material para el servicio de protección civil. 16.000 euros que van a posibilitar el que se pueda adquirir un vehículo de los pequeños para tener mayores posibilidades de llegar tanto en los municipios como también incluso en las zonas forestales, porque aquí todo debe servir. Durante la firma se recordó que parte del territorio andorrano está afectado por anteriores incendios, por ello se quiere priorizar en la prevención. No había dotación presupuestaria y desde aquí sí que quiero agradecer la labor que se ha hecho a la consejería y más con el detalle de ser la primera comarca donde se firma un convenio de este tipo. Me consta que había un interés muy personal del consejero de que Andorra estuviera o primara sobre el resto, no porque fuera más ni menos, pero sí tenía cierto interés dadas las calamidades que se habían sufrido en esta comarca con los incendios pasados. El consejero además ha estado en Molinos para firmar un segundo convenio con similares características. En este caso se ha dotado con 12.000 euros a la comarca del Maestrazgo. No son 16.000, son un poquito más de 12.000. Es también para, en este caso, para dos remolques también que llevan agua y demás. En definitiva, el objeto es el mismo, ayudar al servicio de protección civil, a la agrupación de voluntarios, pues a que puedan tener mejores medios para poder cumplir con sus objetivos y sus finalidades. El objetivo final desde el Gobierno de Aragón es ampliar los convenios de apoyo a protección civil en el resto de comarcas. Caja Rural con las noticias destacadas.